Cuarto día de hostilidades en la frontera sur de Líbano con Israel. Hoy ya podemos hablar de una escalada del conflicto de ataques de mayor envergadura entre Hezbollah e Israel. El lunes por la tarde fallecían tres combatientes de la milicia chiita libanesa y desde ayer por la tarde, martes y durante toda la mañana de este miércoles se están registrando explosiones y bombardeos a ambos lados de la línea azul. Y detrás de mí está terminando ya, se está recogiendo una de las muchas muestras de solidaridad que hemos visto a lo largo de todo Líbano, de muchos países árabes. Esto es un campamento de refugiados palestinos, es realmente un barrio porque el campamento se ha convertido en permanente después de muchos años viviendo aquí. Hemos visto muchas banderas de Palestina, también ondeaban banderas libanesas. Hemos hablado con algunos de los manifestantes, nos decían que están orgullosos del levantamiento pero que también están muy preocupados por el asedio y por las bombas que están cayendo no a tantos kilómetros de aquí, en la Franja de Gaza, donde más de dos millones de personas, la mitad de ellos niños, se están quedando sin suministros y no hay de momento corredores humanitarios para evacuar o para hacer llegar ayuda humanitaria.